La azola, un helecho que se cultiva en pozas naturales y se conoce como el fertilizante natural, puede llegar a sustituir a la uria en un 100%. Este pequeño helecho acuático alberga en las cavidades de sus hojas a la bacteria anabaena, que cumple la función de fijar del aire el nitrógeno. En Ecuador ya está siendo utilizado por los pequeños arroceros. Veamos el siguiente informe. Amigos de Productor TV, bienvenidos a otro programa aquí desde Ecuador. Estamos en la provincia del Guayas, más o menos a una hora de Guayaquil, en el recinto San Gabriel, donde los pequeños productores están desarrollando un proyecto bastante interesante de azola. Azola es un helecho que puede llegar a sustituir la urea y es un producto bastante natural. Bueno y nos vinimos a la hacienda o a la finca aquí de Leonardo Mejía. Dejemos que sea el que nos cuente el proyecto. Lo encontramos aquí trabajando y precisamente está cosechando en estos momentos la azola. Leonardo, gracias por recibirnos hoy aquí en su tierra. Cuéntenos, ¿qué es la azola? ¿Por qué la importancia de este proyecto? Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias por la visita a este hermoso lugar como es el recinto San Gabriel. Esta finca lleva el nombre de mi madre, Santa Rita. Una mujer incansable y muy trabajadora. Estamos aquí justamente en un asolario y la azola vive en el agua y se desarrolla en el agua. Entonces, como fuente de nitrógeno para todos los cultivos, arroz, maíz, mango, lo que sea, podemos con esta plantita sustituir como fuente de nitrógeno. Entonces, justamente la azola tiene esa cualidad de absorber ese nitrógeno, ese oxígeno que está aquí en el ambiente. Entonces, ¿cómo lo absorbe? A través de una bacteria, una bacteria que vive aquí en este eléctrico. Entonces, la azola es un huésped. La navaena, que es la bacteria, es la que se encarga de encapsular el oxígeno que está aquí en la naturaleza. Entonces, no la encapsula. Entonces, aquí está el nitrógeno. Así es así. Entonces, esta planta, este nitrógeno no se va a evaporar como es la urea. Que la urea tiene el 46%, usted lo obtiene el 21% y de pronto todo se evapora así en el ambiente. Entonces, esta es una urea sana que se mantiene 100% toda la vida. Entonces, si usted observa aquí, tenemos como seis piscinitas. Entonces, el área es más o menos de tres por seis. Entonces, hacemos la piscina, le ponemos plástico para que no se evapore el agua y le ponemos tierra para que también le sirva como sustrato de alimentos. Entonces, estamos tirando lo que es una libra por cada piscina y eso se desarrolla así, mágico. Es como una magia. Se multiplica cada cinco días el doble de su tamaño. Y entonces, aquí, ya cuando las piscinas se cierran, nosotros comenzamos a cosechar y secamos. Más o menos estamos hablando de cada diez días. Diez días, doce días estamos cosechando. Eso podemos secar o hacemos otra piscina más. Y entonces, eso después de nuevo se tupe. Así de sencillo. Entonces, si usted observa, este arroz está muy bonito. Ya está el arroz madurando. Está maduro el arroz prácticamente. Pero en cambio, la hoja todavía está verde. ¿Por qué está un poco verde la hoja? Porque el suelo está bien nutrido. Así de sencillo. Entonces, un suelo bien nutrido, una planta excelente y el fruto excelente. Nosotros, desde que se sembró de mata, desde que se siembra de mata, a los diez días, le aplicamos a la sola. ¿Por qué? Porque ya la planta está pegadita. Entonces, ahí la sola comienza a desarrollarse aquí en el arrozal y vive en armonía con el arroz. Y le vale de sombra. No solamente fertilizan las plantas con esto, sino que esto es como fuente de alimento, como las gallinas. ¿Usted lo ve a gallar? Ellos vienen aquí, se alimentan de la sola. Vale también como alimento para los chanchos, para los peces, incluso hasta para el ser humano. ¡Gracias!